Como parte del aniversario 72 del nacimiento de David Bowie, Parlofon anunció el lanzamiento de un box set con temas inéditos. Del cantante que serán lanzados al público en vinilos de 7 pulgadas, y que llevará por título Spinach, Sua Kijol, serán 9 grabaciones inéditas de la época en la que Space Oddity, uno de los temas más icónicos del cantante, fue concebida. Los materiales se dividen entre demos canciones que no habían sido publicadas previamente y versiones alternativas de otros temas. Aunque no hay fecha específica para su lanzamiento, podemos imaginar un poquito de qué va con los títulos. Parte de esta celebración también se lanzó la aplicación. La aplicación en realidad aumentada David Bowie es, a través de la que usuarios pueden recorrer la vida y obra del cantante que mañana cumplirá tres años de su muerte. En ella se pueden ver fotografías, objetos personales, vídeos musicales y composiciones escritas de su mano, las cuales forman parte de la exposición. Con el mismo nombre que fue inaugurada en 2013 en el Museo Victoria y Alberto en Londres. En julio de este año se cumplirán cinco décadas del lanzamiento de Space Oddity, tema que es parte de las 500 canciones que conformaron el rock and roll según el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entérate, celebridades por esta razón. Galilea Montijo se volvió tendencia en redes gossip revelan trailer de la cuarta y última temporada de Club de Cuervos.